Hicimos recrear humildemente en uno del living de la casa de Rosalind Hartford de Mistral, su última casa en Nueva York, y utilizar algunos elementos originales de su casa, una lámpara, algunos objetos de sobremesa, como un gato, por ejemplo, a ella le gustaban mucho los gatos ceniceros, que abril la fumaba, y también algunas pinturas muy, muy importantes, como por ejemplo la casa de abril la Mistral, por Celia Layton, gran pintora nacional que hoy en día se encuentra en la Bienal de Venecia, representando a nuestro país, y quien dedicó esta pintura a abril en 1951 con su firma. Estamos exhibiendo la parte de literatura, catalogada por ella así como literatura de Subiblioteca Personal, lo que son sus libros en Subiblioteca de su casa de Rosalind Hartford.